Mi placa de seis Mi placa de seis Toc, tocando a la puerta del cielo Toc, tocando a la puerta del cielo Toc, tocando a la puerta del cielo Ya no voy a disparar Mami, tira mis armas al suelo Los nubarrones se acercan ya Presiento que estoy a las puertas del cielo Toc, tocando a la puerta 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 del cielo Permanece junto a mí Linda, casi no te veo Nunca pensé, nunca pensé Acabar así Siento que estoy a las puertas del cielo Toc, tocando a la puerta 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 del cielo Cuando contigo ya no esté Hijo, tenme tus recuerdos Fue muy duro Fue muy duro Sería la ley Y siento que estoy a las puertas del cielo Toc, tocando a la puerta 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 del cielo Toc, a la puerta del cielo Gracias por ver el video.